Es de suma importancia que todas las empresas conozcan cómo proteger su información en contra de ataques informáticos. Los controles de seguridad tienen como objetivo frenar los intentos de los atacantes de filtrar datos de la organización a través del cuidado de Accesos, Cifrado, Telecomunicaciones y Operativos. Con estos controles, se puede considerar que la información está segura contra ataques automatizados. Este tipo de control utiliza procedimientos que sirven para la asignación de accesos y privilegios al personal autorizado. La asignación se realiza a través de lo siguiente. Uso de información confidencial para la autentificación al sistema. Gestión de contraseñas del usuario. Uso de software para la administración de sistemas. Gestión de los privilegios del usuario. Este tipo de controles están diseñados para proteger la confidencialidad e integridad de la información mediante el uso de técnicas criptográficas. Existen programas que encriptan el contenido de la base de datos con el fin de que no sean entendibles por el atacante en caso de que pueda acceder a la información. Sólo aquellos usuarios que tengan el código de encriptación podrán ver los contenidos. Estos controles protegen la información que se comunica por las redes telemáticas que gestionan el flujo de datos a través de las siguientes acciones. Controles de red. Acuerdos de intercambio. Protección de la mensajería electrónica. Existe software que monitorea las redes LAN-WAN que informan al sistema de cualquier flujo no autorizado. Un ejemplo de este tipo de controles son los cortafuegos, que prohíben el acceso de páginas web no autorizadas y que utilizan las redes para extraer la información confidencial. Este tipo de control es el más utilizado en las empresas cuando se requieren cambios en el sistema. Este control verifica los cambios y gestiona las copias de seguridad del sistema. Para funcionar adecuadamente, el control hace uso de los siguientes recursos. Gestión de cambios. Separación de entornos de desarrollo, prueba y producción. Detección de código malicioso. Y respaldos del sistema. Para realizar un cambio en algún aspecto del sistema, es necesario respaldar la información para recuperarla posteriormente. En caso de perder accidentalmente la información, el control te ayudará a recuperarla y, de esa manera, evitar acciones legales que afecten a la empresa. Gracias. 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 Gracias.